El ministro de Obras Públicas, Eligne Ascensión, informó este viernes que el gobierno tiene pensado invertir más de 10 mil millones de pesos que serán utilizados para la implementación del Plan Nacional de Asfalto para el próximo año 2025. Nuestra periodista Xiomara Brito tiene diferentes detalles en directo. Adelante, Xiomara, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones continúa la ejecución del Plan Nacional de Asfalto, Pacheo y Señalización Vial en diversos sectores del país con el objetivo de convertir las calles en arterias fluidas y seguras para la ciudadanía. Este viernes, el ministro de Obras Públicas, Eligne Ascensión, informó que para el próximo año se estaría completando un porcentaje importante de asfalto en el país. Bueno, para el 2025 nosotros deberemos de hacer en materia de asfalto una inversión de unos 10 o 12 mil millones de pesos y con ello habremos avanzado bastante, quizás en cubrir un 60% de lo que sean las necesidades que tienen. Pero para poderlos resolver aún en el Gran Santo Domingo es una inversión constante que debe de haber al mediano plazo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la primera Feria de Equipos Pesados en ocasión de celebrarse el décimo aniversario de la Fundación de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto. Que es la primera Feria de Equipos Pesados. También vamos a celebrar un congreso en el asfalto y un torneo de golf benéfico. Estas tres actividades que les he comentado es con el fin de recaudar fondos. La Feria se estará desarrollando del 25 al 27 de octubre con la participación de empresas representantes del país. Durante el desarrollo de la misma se impartirán charlas, talleres, seminarios y presentaciones de expertos profesionales, locales e internacionales. Parte de los fondos que serán recaudados durante la Feria serán donados a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, Voluntariado Jesús con los Niños, la Fundación Clara Lucía y el Museo Infantil de Rampolín. De mi parte es toda la información. Retorno contigo a los estudios.